Hola, me llamo Jonas Forcini, soy fotógrafo documentalista, completando mis estudios en el Máster Foto España en Madrid. En la próxima edición del Festival de Fotos Romanía estaré presentando mi trabajo titulado Cancho. Cancho narra la historia de un lugar remoto de la India contada a través de los ojos de un niño ciego y la cámara de un extraño. Y bueno, nos vemos en mayo en Club La Poca. Un saludo. ¡Gracias!